Bueno, la próxima semana se cumple un año desde la celebración de las últimas elecciones municipales y rurales. Los resultados provocaron un importante cambio en la representación institucional gracias al apoyo procedido por Filipe, que se convirtió en la primera contra política nacional, trasladando a los representantes, a las fundas federales y a las instituciones rurales una representación más ajustada a la voluntad real de la ciudad. Teniendo en cuenta esa nueva realidad política, descubrido que se interceló de manera directa a Filipe, PSI y PP en un doble sentido. Por un lado, reclamando que en la constitución de los afanos de la dirección de UD, respetara la nueva situación. Y por otra parte, planteando la necesidad de realizar un debate de proximidad sobre la naturaleza, objetivos y confirmamiento de la situación. Al mismo tiempo, desde Bindu, hemos expresado de manera reiterada nuestra voluntad de participar y de aportar de forma activa y positiva en ese necesario lugar. Ya que nuestro intendente, los militares son una institución de primer orden y UD, puede ser un instrumento importante para responder y defender las necesidades y reivindicaciones de los científicos. Como ya hemos dicho, en estos meses, hemos planteado de manera reiterada y que se presentan en la comunidad de UD, la necesidad de hablar y de plantear soluciones a este tema. Ahí está, por ejemplo, la propuesta realizada para abordar una representación proporcional de los militares de titular ante las instituciones de labor reales, hasta que se aborde el debate del tema. Donde a ello, la propuesta anterior ha sido, en todos los casos, en silencio, eliminando su responsabilidad en esta cuestión, impidiendo cualquier cambio y negando el debate y simultáneamente inestitulando en intervenciones públicas o a través de los medios de comunicación, mentiras con interpretaciones sensuales. En la práctica, lo que pretende es elevar la nueva realidad política, achatando adicto un supuesto abandono del municipalismo y la defensa de los medios políticos. El próximo 17 de mayo, UD ha convocado una nueva asignada, en este caso para aprobar un nuevo presupuesto. Con las acciones expuestas, los paneles electos de BIDU no participaremos en la dictada de la reunión. Realizar esa asamblea y aprobar nuestros presupuestos en la actual situación no es de retriba. Es una irresponsabilidad, por parte de quienes nos gustan y incapaces de aceptar las cosas a la tierra. BIDU no participará en el BIDU mientras no acepten la nueva representación política derivada de las acciones y no se desarrolle el necesario privado sobre su presentamiento. En este sentido, una vez más, UDU expresa públicamente a las expresiones del BIDU y a los partidos a los que representan su oferta para realizar y participar en ese debate sobre la naturaleza y el funcionamiento de la sociedad. Consideramos que, hoy por hoy, esa represión es para premiar sobre el papel y los ejes de la reacción de la ley sin despedirlo, aunque no pretendemos la base mínima voluntad para empezar. Después de dos personas, en BIDU no tenemos opción de votar el perro, y nos más bien considerando a quienes pretenden incluir de lo largo. Es momento de abrir la discusión y plantear esa resolución y no pretendida. Como hasta ahora, esperamos una respuesta particular, pero si se nos niega, si se sigue en el BIDU en debate, el BIDU dará paso a un debate interno para decidir sobre nuestro trabajo.